El Consejo Estudiantil te invita a participar del primer concurso virtual de pesebres Navidad en Familia. La paz y la felicidad que llegue en esta Navidad permanezca en sus hogares y en nuestros corazones. Que la estrella de Belén sea la que ilumine cada una de las reacciones. Y le van llevando paquitas y flores, la paz que está fría, la calma está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más te caen todas las estrellas, a los pies del niño, a las botellas, niñito bonito, manojo de flor, llora pobrecito por los pecadores. El Consejo Estudiantil te desea una feliz Navidad.